Sigue habiendo varias amenazas, que muchas de ellas son realmente históricas. Los procesos de transformación son muy lentos, digamos, en términos de políticas públicas, de cambio de leyes, de aceptación de la red comunitaria como un ejercicio social, legal, digamos que también tiene un aporte comunitario, cultural, lingüístico, ¿no? O sea, cuesta trabajo que se asuma todo esto, entonces regularmente, pues los intereses, tanto políticos como privados, se han opuesto a que la sociedad civil logre tomar la palabra y decir su propia interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, esto también sucede en estos países. Y obviamente, como se dan estas circunstancias, pues entonces se empieza a ver desde hostigamiento, persecución, criminalización, ¿no? O ataques incluso a las radios comunitarias y a las personas en su integridad física y en su seguridad como... al realizar una labor periodística, ¿no? Recordemos que también hay una lucha histórica por reconocer al periodismo, no solo como un ejercicio que puede llevar a cabo a alguien que va y estudia una carrera de periodista y tiene un título de periodista, sino que el ejercicio de la libertad de expresión pues es un ejercicio, digamos, social, ciudadano, común a todos y todos y que entonces todos tenemos ese derecho de ejercer.